Bienvenidos al canal El Mundo de Mafo y hoy les quiero traer un nuevo video que se va a tratar de un vlog Si quieren ver todo esto, acompáñenme Miren, ya estoy lista para salir, para que vayan conmigo al centro comercial Cuando está allá, les grabo Si les gustó el video, que comenten, si quieres que les manden saludos y que les haya gustado y que les me gusta Los quiero